La encantadora Minhui se encuentra en un evento público, y gracias a un malentendido, una de las chicas presente le arroja una copa de vino, pero en ese preciso instante aparece nuestro galán, Xin Xi, quien se interpone para protegerla. En ese fuga momento, sus miradas se cruzan, pero resulta que ya se conocían de años atrás, cuando mantuvieron una relación amorosa que, por circunstancia de la vida, llegó a su fin. Él agarra su mano y le ofrece un pañuelo para secar su rostro, mientras ella, desconcertada, le pregunta si él ha vuelto. Él le responde fríamente que han pasado 5 años, y que ella no ha cambiado en absoluto, incluso persiguiendo a hombres casados para conseguir lo que quiere. Minhui le señala que han pasado muchos años, y que tal vez debería olvidar el pasado y dejarlo ir, pero Xin Xi le recuerda que ella lo engañó en el pasado. Más tarde, Minhui visitó un encantado niño en el hospital, quien resulta ser su hijo de 5 años llamado Swan Swan, internado debido a una enfermedad cardíaca. Por otro lado, Xin Xi no puede sacar de su mente los recuerdos de nuestra protagonista. Decide averiguar sobre su vida, y que ha sido de ella todos estos años que estuvieron separados. Por cosas de la vida, ambos se encuentran normalmente en un hospital donde el hijo de nuestra protagonista está internado. Al verla, Xin Xi la desprecia, y le dice que no desea volver a verla, que le hará pagar por todo lo que le hizo. Él va nuevamente al hospital en busca de los resultados de sus exámenes, ya que años atrás había enfrentado una enfermedad cardíaca. De repente, un niño se sienta a su lado, y resulta ser el hijo de Minhui. El pequeño Swan Swan, con curiosidad de infantil, le pregunta si está casado o si tiene novia. Nuestro galán con humo le responde que no. El niño continúa preguntando si podría ser su papá. En ese preciso instante, el doctor del niño llega, lo alza en brazos con el fin de llevárselo. Xin Xi puede notar que el doctor es cardiólogo, lo que llama su atención. El galán observa desde lejos y comprende que el niño es hijo de Minhui, y un sentimiento de tristeza se apoderará de él. El pequeño Swan Swan, con una inocencia desbordante, le confiesa a Xin Xi que no tiene un papá, ya que se fue hace muchos años. Estas palabras despertan sospechas en Xin Xi, quien comienza a considerar la posibilidad de que el niño sea su hijo. Así que busca a Minhui y le pregunta directamente si el niño es suyo, pero ella niega rotundamente su conexión con el pequeño. Un día ella se emborracha y le confiesa al prota que todo lo que hizo en el pasado, lo hizo por él, movida por un amor que aún no ha desaparecido por completo. El dolor de haberlo perdido se hace evidente en sus palabras, y se derrumba entre los brazos de Xin Xi, buscando consuelo. Hay un viejo dicho que sostiene que la sangre llama, y este es precisamente el caso de Xin Xi y el pequeño Swan Swan, quienes vuelven a encontrarse. El galán consula al niño, quien se siente triste y temoroso por ser objeto de burlas en la escuela debido a la pequeña máquina de herida a su pecho. Así que le asegura que él es un verdadero superhéroe, y que su singularidad lo hace especial. Para alegrar su corazón, Xin Xi dibuja un corazón de plástico que ilumina el rostro del niño. Al día siguiente, el niño regresa a la escuela sintiéndose como todo un superhéroe, mientras Minhui agradece a Xin Xi por haber ayudado a su pequeño. Aprovechando la ocasión, el galán le abre su corazón a Minhui, quien está dispuesta a perdonar y dejar ir el pasado. A partir de ese momento, acuérdense de amigos, aunque algo les indica que su relación podría ir más allá en el futuro. Sin embargo, una emergencia vuelve a surgir con el pequeño Swan Swan, quien necesita una transfusión de sangre. En ese momento crucial, Minhui decide confesarle a Xin Xi que el niño es su hijo, dejándolo sin palabras. Ella revela que no le dijo nada sobre su embarazo porque en aquel entonces, él la odiaba tanto. Esto hace a que tengan una fuerte discusión, pero esto no puede evitar que Xin Xi experimente emociones encontradas, ira, y al mismo tiempo una alegría inmensa al saber que tiene un hijo. Decidido a estar presente en la vida de su hijo, él toma una decisión trascendental. Al día siguiente, se muda a la casa de Minhui, negándose a aceptar su propuesta de ver a niños solo una vez por semana. A pesar de las tensiones entre ellos, él declara que no quiere separarse de su hijo, que lo quiere tener siempre a su lado. La convivencia de nuestro protagonista comienza de manera tumultuosa. Discuten por todo, pelean constantemente, pero en medio de la tormenta, Xin Xi hace una promesa increíble ante el pequeño Swan Swan. Nunca lo dejará solo, y hará todo lo posible por brindarle una vida llena de felicidad, tratando de recuperar el tiempo perdido. A medida que pasan los días, surgen momentos únicos maravillosos entre ellos. Padre e hijo comparten experiencias inolvidables juntos, salen de paseo, realizan compras, y hasta se visten de forma similar, creando un vínculo especial que fortalece su relación paternal. Poco a poco, los tres comenzan a vivir momentos hermosos como familia, a través de risas compartidas, salidas y aventuras juntos, encuentran la felicidad que tanto anhelaban. Sin embargo, es el pequeño Swan Swan quien con su ingenio y amor incondicional, se convierte en el verdadero arquitecto de su unión. Su deseo profundo ver es a su mamá y a su papá juntos, y no escatima esfuerzos para lograrlo. Incluso llega al extremo de persuadirlos para que duerman juntos como una verdadera familia. Un día el galán comienza a notar que el doctor ha encargado de la tensomérica de su hijo muestra interés creciente hacia Min Hui y Swan Swan, lo que lo hace sentir lleno de celos. En un momento de vulnerabilidad y con la mente nublada por el alcohol, Min Hui comienza a recorrer intensamente los momentos que pasó junto a Cien Cien en el pasado, así que sin pensarlo dos veces, sorprende al galán con un prolongado beso, dejándola el completamente atónito, sin palabras y con una mezcla de sorpresa y confusión en su interior. Sin embargo, al despertar al día siguiente, cree que lo que ocurrió fue solo un sueño. El ambiente se vuelve tenso cuando el médico de Swan Swan decide regalarle a Min Hui unos zapatos elegantes. Este gesto generoso desperta a los celos la inquietud en el corazón de Cien Cien, quien no aguanta ese doctorcito, así que al día siguiente va a comprar unos zapatos a ella, pero la tienda duda porque no sabe cómo reaccionar a ella, por lo que opta por decirle que los zapatos fueron un regalo de un amigo y que deseaba dárselos como una muestra de aprecio. Con delicadeza, Cien Cien coloca los zapatos en los pies de Min Hui. En ese instante, sus miradas se encuentran, y un sentimiento indescriptible se apodera de sus corazones, haciendo que hagan tucu 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 al unísono. Pero nada es perfecto porque sus malentendidos que amenaza con romper el fácil equilibrio que habían logrado alcanzar. En un momento de descuido, Min Hui descuidó unos documentos relacionados con una demanda de custodia, lo que la lleva a creer que Cien Cien se había acercado a ella únicamente con la intención de arrebatarle a su amado hijo, Swan Swan. El corazón de ella se desgarra al pensar que el hombre al que había empezado a confiar, con quien había compartido momentos hermosos y había soñado con construir una familia, podría tener intenciones ocultas. Sin darle la oportunidad a Cien Cien de explicarse, la prota lo echa de su casa, rompiéndose el vínculo que habían intentado reconstruir. Un día en la playa, el niño está decidido a reunir a sus padres sin importar los obstáculos que se interpogan en su camino, y en un momento están a punto de besarse, pero antes de que sus labios se toquen, se echan para atrás por el temor y las dudas que tienen los dos. Min Hui se encuentra en el centro de la atención, enfrentando una humillación cruel e injusta debido a su condición de maria soltera. Las miradas de desprecio y las palabras hirientes amenazan corromper su espíritu, pero lo que nadie esperaba es que Cien Cien, valiente y decidido, saldría al frente para defenderla. Con una determinación firme, el galán toma la mano de su chica y enfrenta a la multitud, silenciando las voces de juicio y despreciando las críticas con una sola frase poderosa. Ella no está sola, yo soy el padre de su hijo. El impacto de sus palabras se siente en el aire, dejando a todos atónitos y sin palabras, luego él se acerca a Min Hui y le pide perdón, después arma unos muñecos que lo representan, y le agradece por haber cuidado también de su hijo durante todos esos años, y en ese momento tan íntimo y conmovedor, Cien Cien le riega una oportunidad para volver a empezar desde cero, para reconstruir su amor. Ella pasa nuevamente por un mal momento cuando es acusada injustamente de ser responsable de la muerte de una joven, lo que amenaza con destruir todo lo que ha reconstruido con Cien Cien y su hijo, determinada a encontrar la verdad y limpiar su nombre, Min Hui se embarca en una búsqueda sustitiva de evidencias que demuestren su inocencia, finalmente logra aclarar todo demostrando que todo era una farsa. El galán se siente mal al ver que ella tiene citas a sigas con otros hombres, así que incapaz de soportar la idea de perderla nuevamente, decide tomar medidas rástricas para proteger su relación y luchar por su amor, por lo que la sigue a todas partes. Él descubre que el malvado señor Cien siempre ha intentado sobrepasarse con su amada, así que toma medidas fuertes para proteger a su amada y buscar justicia. Ella comparte que holgarán los tormentos que ha vivido a lo largo de los años, Cien Cien siente una mezcla de rabia, tristeza y culpa por no haber estado ahí para protegerla. En ese momento, él toma la mano de ella y la sostiene con fuerza. Le asegura que no permitirá que nadie más le haga daño y que estará a su lado para enfrentar a ese malvado individuo. Después de superar todos los obstáculos y malentendidos del pasado, Min Hui y Cien Cien definitivamente deciden darse una oportunidad para estar juntos. En una noche llena de emoción y sin sentimiento encontrados, ambos se encuentran en un lugar especial que siempre ha significado mucho para ellos y después de besarse prolongadamente, proceden a hacer cositas que solo los casados pueden hacer y que no son aptas para menores de edad. Después de haber enfrentado valientemente el peligro y denunció al malvado señor Cien, Min Hui y Cien Cien se encuentran en un momento crucial de su relación. El dolor repentino en el pecho de Min Hui nos llena de preocupación y temor. Rápidamente, Cien Cien llama a una ambulancia y la acompaña en el hospital. Los médicos realizan una serie de pruebas diagnósticos para determinar la causa de su dolor. Mientras esperan los resultados, el galán no se separa de su amada, sosteniéndole la mano y brindándole apoyo incondicional. Después de superar tantos obstáculos, nuestra pareja enfrenta un nuevo reto. Resulta que la salud de Cien Cien comienza a deteriorarse. Min Hui se entera de que su amado sufre de problemas cardíacos graves. Él toma la difícil decisión de someterse a una cirugía cardíaca en extranjero sin decirle nada a su amada. Para demostrarle su apoyo, ella le prepara una linda sorpresa. Vestida de novia, se presenta ante él y le declara su amor incondicional. Le pide que se case con ella y promete estar a su lado en los momentos más difíciles. Al día siguiente, el galán parte hacia el extranjero para operarse, dejando a Min Hui con el corazón lleno de amor y preocupación. Mientras tanto, ella se ocupa de su familia y se prepara para recibir a su príncipe con los brazos abiertos. Finalmente llega el día en que nuestro galán regresa sano y salvo. Nuestra prota corre hacia él y se lanza a sus brazos. Acabando aquí este hermoso drama llamado El amor que me das. Una excelente historia de amor con una gran química entre los protagonistas y una gran actuación que sin duda todos disfrutamos. Si les gustan historias como estas, escriban en los comentarios, además de darle like a este video y suscribirse al canal activando la campanita. Y recuerden, no existen las coincidencias sin darnos cuenta que caminamos cada día hacia personas y momentos que nos esperan desde siempre. Bye bye.